Consejos para recorrer las montañas del oso pardo Recorrer las montañas del oso con su magnífica naturaleza es un gran privilegio. Los siguientes consejos te ayudarán a disfrutar de estos paisajes con la suficiente seguridad para ti y para los propios osos. Cuando observes osos desde lejos, admíralos a suficiente distancia y sin causar molestias en tu entorno. Siempre es emocionante contemplar un oso, pero nunca te acerques, le vas a molestar y si se siente amenazado puedes tener problemas. En las zonas oseras camina por las rutas señalizadas, no te metas por el matorral y lleva a tu perro sujeto de la correa. No dejes basura que pueda captar la atención de los osos. Se sienten atraídos por el olor y dejar un rastro de comida no es buena idea. Lo mejor es llevar tu propia bolsa donde recoger los restos de comida. De esta forma, no solo estarás siendo precavido, sino que estarás cuidando el medio ambiente. Si encuentras un rastro, por muy tentador que sea, no se te ocurra seguirlo, puedes asustar a un oso que se alimenta o que descansa. Para guardar este momento tan emocionante, recuerda que puedes hacer una foto de sus huellas y continuar tu camino. Evita acercarte a animales muertos. A pesar de que la alimentación del oso está basada en el consumo de vegetación herbácea y frutos, a los osos les gusta la carroña y pueden estar reposando cerca y defenderla de los intrusos. Si vemos un oso a corta distancia y no nos ha detectado, intentamos retirarnos sin alertarlo. Si un oso se da cuenta de nuestra presencia, conviene hacerse notar hablando suave y sin gestos agresivos. Normalmente, el oso se marchará. Puede suceder también que el oso se incorpore. Calma, esta postura no indica agresión, solo es una manera de identificarnos. No hay que correr, gritar o intimidar al oso. Puede sentirse amenazado. Y eso no es bueno. Cuando veas a unos etnos, sé prudente y no te acerques. Admíralo a distancia y con mucha cautela sigue tu camino. Nunca te acerques a un osetno. Su madre es muy protectora y seguro que no está lejos. En muy raras ocasiones, los osos hacen cargas disuasorias y sienten una amenaza muy próxima. Avanzan unos metros, frenan antes de alcanzarnos y huyen. Es un aviso para que los dejes en paz. En el caso muy excepcional de ser atacado por un oso, no intentes pelear. Hazte un ovillo y protege la cabeza con los brazos. Al no encontrar resistencia, el oso te dejará y huirá. Si vemos un oso en la carretera, hay que frenar hasta detener el coche con prudencia y encender las luces de emergencia hasta que el oso abandone la calzada. Perseguir a un oso con el coche es peligroso para el oso y para otros conductores, y es ilegal. El cambio climático hace que los inviernos sean cada vez más cálidos y con menos nieve, lo que favorece que los osos hibernen menos o no lo hagan. Sigue los consejos que te hemos dado también en invierno. Puede ser una tentación seguir las huellas de un oso en la nieve, pero recuerda, si encuentras un rastro, no se te ocurra seguirlo. Con sensibilidad y sentido común, tu visita a las montañas del oso será una experiencia segura y fascinante. Gracias por seguir nuestros consejos. Este vídeo ha sido realizado con la contribución económica del programa LIFE de la Unión Europea. ¡Suscríbete al canal!